Comenzó la temporada hace aproximadamente como un mes, mes y medio, la temporada de incendios pastizal, ya la gente ya está completa y totalmente capacitada, se mandó a la CONAFOR 10 elementos de nuestra dependencia para ser capacitados en el combate a incendios forestal y pastizal, los 10 salieron con una excelente participación y ya estamos listos para el arrecio de la temporada, estamos completos y totalmente equipados, se nos invirtió algo de equipamiento para poderlo complementar, nuestro señor alcalde, el profesor Silvario Flores, preocupado por la seguridad de los ayendencias y dar un mejor servicio, estamos innovando en el departamento, ya contamos con un camión de bombero, tenemos una pipa cisterna de 17 mil litros de agua, una unidad de combate y primera respuesta y muy próximamente se estará equipando otra unidad para dar un mejor servicio y el personal está listo, presto, puesto y dispuesto para el combate a cualquier cieniestralidad.